El impacto personal, social, familiar y económico que tiene la depresión no encuentra un eco en los sistemas de atención, en la propia sociedad, probablemente en los sistemas sanitarios, como se merecería. Y cuando decimos que muchos pacientes depresivos no reciben un tratamiento, no llegan a un tratamiento, ya sea por razones de estigma social, de no reconocimiento de la enfermedad, de los problemas que lleva el reconocimiento para una persona en una situación como la laboral, la estudiantil, de reconocer que tiene una enfermedad mental, hacen que los sistemas que están disponibles también a veces sanitarios, estas personas no lleguen a recibir este tratamiento por todas estas razones que estamos comentando. Y que luego esto tiene una repercusión en el rendimiento personal académico, en el laboral y, por supuesto, en el clínico, en la comorbilidad que tiene la depresión con otros trastornos o salud física. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que la relación entre obesidad, inflamación y depresión, por ejemplo, es muy clara. Estamos viendo que la salud física de las personas con depresión es mucho peor que las de las personas que no tienen depresión en otros ámbitos y otros sistemas físicos. Y, finalmente, quizá la complicación que tantas veces también nos hemos obligado a comentar y que durante muchos años quizá no hemos planteado públicamente porque ha tenido esta consideración casi de tabú, que es que la depresión es la gran puerta de entrada a las conductas suicidas. Y esto es el dibujo de un cuadro, en definitiva, mucho más grave de lo que probablemente el reconocimiento social y público sanitario tiene. Y estas repercusiones y este impacto de la depresión nos parece que es lo suficientemente grave como para que la depresión reciba una mejor atención y reciba incluso, diría yo, un abordaje social mucho mejor y mucho más adecuado que el que hemos conseguido darle hasta ahora.